Hola, bienvenidos a Líderes, un podcast que se especializa en el mundo del comercio electrónico y el entorno digital en nuestro país. Yo soy Nathalie Castro y como siempre este espacio es patrocinado por Tita Media, agencia de e-commerce y performance. Para quienes nos siguen hace tiempo, saben que este podcast es un espacio dedicado a obtener experiencias, información, a compartir tips y también un poco el proceso de cada uno de los líderes y de los jugadores clave en este ecosistema y este entorno digital en Colombia. Nosotros este proceso y este espacio lo hemos venido realizando con mucho amor y queremos también apostarle a optimizarlo precisamente y cada vez que sea más enriquecedor para todos nuestros oyentes y también obtener su feedback. Es por eso que queremos hoy invitarlos a que todas sus sugerencias, dudas, inquietudes y también ideas para seguir mejorando este espacio nos las puedan hacer llegar a cuéntanos arroba titamedia.com. Dentro de este proceso de seguir optimizando nuestro podcast que tanto queremos, se nos ha ocurrido tener una nueva sección, un nuevo par de secciones, hoy ya en la entrevista que le vamos a compartir con David Ostrovsky verán un poco a qué me refiero, pero también queremos al inicio de cada uno de estos episodios compartir y discutir un poco esos hot topics o esos temas candentes del momento que todos estamos viviendo y atravesando y experimentando justo en estos días y en estos momentos del e-commerce en Colombia. Entonces sin más preámbulo, démosle el espacio a nuestra primera edición de Hot Topics en Líderes. Bueno y para empezar con nuestros Hot Topics de hoy, qué mejor que hablar precisamente de la reapertura de los locales comerciales. En las ciudades principales del país estamos identificando que ya se ha dado espacio para que muchos de los comercios abran sus puertas para que los centros comerciales, restaurantes y otros tipos de industria también ya tengan apertura directa hacia el consumidor. Esta nueva etapa que va a ser el primero de octubre evaluará la evolución de la actividad comercial y sobre eso se tomarán algunas decisiones en el mediano plazo en cuanto a la dinámica de video seguridad que debemos adoptar y también en cómo será la convivencia de aquí en adelante. Esto nos lleva a preguntarnos qué pasará con muchas de las operaciones que habían migrado hacia online, con algunas de las tiendas que se habían vuelto bodegas, con esos stocks que se estaban redireccionando precisamente solo al online e incluso con los equipos. Muchas compañías tuvieron que por ejemplo dejar ir a parte de su equipo de ventas y su fuerza comercial debido a la difícil coyuntura y ahora debe volver a abastecer estos puntos con personal. Entonces una primera pregunta que surge es cómo vamos a adoptar nosotros como retailers ese híbrido al que nos estamos enfrentando hoy en día, cómo será a nivel de inventarios, logística y de equipos precisamente esa reapertura y también a dónde esta nueva fase nos va a llevar en cuanto por ejemplo a alocación de presupuestos, inversiones en marketing, vamos a hacer otra vez un tema de POP y nos vamos a quedar con inversiones para físico o vamos a seguir apostándole 100% a digital. En el segundo hot topic de hoy nos nace la inquietud y con muchas personas hemos venido discutiendo la posibilidad de por cuánto tiempo realmente será esta reapertura. Hemos identificado ya como en países por ejemplo de Europa después de aperturas para el verano de locales comerciales, restaurantes, establecimientos. Hoy en día vuelven a tener que imponer medidas estrictas de confinamiento debido al número de casos que aumenta a diario. ¿Será que esto nos va a pasar en Colombia? ¿Será que simplemente son unos meses donde le estamos inyectando un respiro a la economía pero volveremos a un modelo acordeón donde abren y cierran, abren y cierran este tipo de restricciones? Si es así es muy posible que veamos hacia el final del año una nueva etapa de confinamiento lo cual implicaría que en los meses más importantes a nivel comercial, navidad y black friday tal vez volvamos a tener que estar encerrados. Ya veremos cómo evoluciona la situación. Y bueno en el último hot topic del día hablemos sobre black friday. Empezó la cuenta regresiva para el evento comercial más importante del e-commerce y también de todo el mundo retail en nuestro país. Precisamente se rumora que este año el gobierno decidirá que la última jornada del día sin IVA coincida con este evento. ¿Ustedes qué creen? En ese caso nosotros debemos pensar en estar doblemente preparados para estas 24 horas. Aunque hay quienes alargan por mucho más tiempo la jornada sin duda los ojos del consumidor estarán especialmente enfocados en este fin de semana. No han sido unos meses fáciles y estoy segura que el colombiano promedio que ya se está acostumbrando a comprar e-commerce estará especialmente atento a las ofertas que se manejen a nivel de grandes retailers y si consideramos que el día sin IVA menos 19% le va a pegar a la venta de estos días pues posiblemente hablaremos de romper récords. Que nos quede como precedente para empezar a alistar nuestra estrategia si es que ya no la tenemos planteada. Recordemos que hay que prestarle especial atención también a nuestros canales no solamente a las promociones sino desde todos los frentes técnico, logístico, de equipo y bueno recuerden que en Tita Media estamos siempre disponibles para acompañarlos a planear su estrategia. Hoy estaré conversando con David Ostrovsky, gerente de estrategia de transformación en Freeport. David es administrador de empresas de la Universidad de los Andes con una importante carrera pasando por compañías de gran reconocimiento como Florsham Shoes, Waker Group y actualmente liderando el área de e-commerce para Ensenada S.A. Esta gran compañía colombiana de calzado y accesorios con el manejo de exclusivas marcas como Tommy Hilfiger, Stonefly, Florsham, entre otras. David, súper bienvenido a Líderes, nos encanta hoy poder conversar contigo y compartir experiencias tan interesantes desde tu punto de vista. Hola Natalie, muchas gracias a ti y a ustedes por la invitación. De verdad que es un gusto poder acompañarlos el día de hoy y compartir toda nuestra historia. Excelente, David. Bueno, para empezar, cuéntanos un poquito de tu recorrido. Sé que has estado en el exterior enfocado en este tema de moda durante tu entrenamiento profesional y también pues toda tu carrera precisamente dentro de empresas y compañías que se enfocan en este nicho. Cuéntanos un poco sobre esa trayectoria y bueno, cómo hoy llegas a dirigir este proceso de digitalización en Ensenada. Listo, mira, pues te cuento brevemente. Resulta que mi carrera profesional, que no ha sido muy larga, llevo seis años ejerciendo después de haberme graduado de la universidad. Siempre he estado ligada a e-commerce cuando estaba en mi penúltimo año de la universidad. Estaba haciendo un intercambio académico en Australia y como un trabajo de tiempo parcial que tuve allí mientras estudiaba, estaba trabajando en un centro de distribución de una marca de calzado, literalmente haciendo picking y packing de productos y allí me tocó el primer, digamos tuve como el primer acercamiento con el e-commerce desde la perspectiva laboral. Esto fue un Black Friday del año 2013 y vimos que despachamos un número, o vi yo, que despachamos un número muy importante de pares de zapatos ese día y yo siendo digamos conocedor y siendo para mí muy familiar la industria de calzado porque mis padres y mi padre en particular, pues es el gerente de una compañía de calzado desde hace muchos años, de Freeport precisamente para donde yo trabajo. Entonces era una industria que conocía muy bien, que no tenía mucho posicionamiento a nivel de e-commerce en Colombia en ese momento. Digamos que en el año 2013 eran pocos los jugadores que había en e-commerce en el país y los que estaban apenas empezando en estas categorías como ropa y calzado. Entonces fue como una señal ahí que se nos prendió la alarma y dijimos, ve, esto puede ser interesante. Entonces en ese momento le transferí mi inquietud a la empresa. Yo no pensaba entrar a trabajar inmediatamente a la empresa, sino que tenía otras aspiraciones profesionales y cuando les conté me dijeron, bueno, si te gusta tanto la idea, entonces ¿por qué no lo haces tú? Y en ese momento les dije, bueno, pues digamos que no tenía pensado, no es mucho lo que conozco de e-commerce realmente, pero si me dan un año mientras me graduo de la universidad para aprender, pues yo me le miro al reto y lo monto. Entonces digamos que aproveché ese año de dos maneras. Primero, en mi último semestre de universidad hice la tesis de grado en este tema de e-commerce. La tesis se llamó Impacto en el comportamiento del consumidor de la presencia online de una marca y básicamente lo que hacía era medir diferentes factores del brand equity y del comportamiento del consumidor que podían variar cuando una marca tenía o no presencia digital y fue a través de encuestas un experimento muy interesante que llevó a concluir, digamos, de manera estadísticamente representativa que en efecto la presencia online de una marca aumentaba la intención de compra de los consumidores, aumentaba las sensaciones positivas hacia la marca y le daba, digamos, una mayor capacidad de comunicarse y de autosatisfacer las necesidades de los consumidores, o digamos, de los consumidores poder satisfacer sus necesidades sin necesidad de tener contacto con una persona todo el tiempo. Entonces, acto seguido, digamos, ya con un poquito más de convicción, conseguí una pasantía en Estados Unidos para hacer una práctica de verano en una compañía de calzado proveedora de encenada, de Freeport, desde hace muchos años, y estuve allí en el área de marketing digital y analítica web. Tuve un par de proyectos interesantes de los cuales hice parte y eso me permitió ya conocer, digamos, desde una perspectiva mucho más estratégica y más técnica cómo funcionaba el comercio electrónico en un mercado muchísimo más avanzado que tenía, en el cual, digamos, que el canal de comercio electrónico tenía una participación muy representativa y que eso claramente abre mucho los ojos en cuanto a cuál es el potencial de este canal. Y entonces ya, estuve a finales del año 2014, cuando volví a Colombia, me gradué de la universidad e iniciamos, hice una presentación del proyecto ante la Junta Directiva. Ellos me hicieron un feedback muy interesante, una reclamentación muy interesante como en cuanto al alcance del proyecto. Ellos lo veían, digamos, con unos ojos de que podía llegar a representar un porcentaje importante de las ventas de la empresa y desde el principio conté con un apoyo muy importante de mi papá y de todos sus socios y eso hizo que del principio el proyecto, digamos, que tuviera un alcance que a todos nos ilusionó mucho y nos llenó de motivación todos los días. Ahorita, digamos, que se puede decir que antes del COVID, nuestro canal de e-commerce ya representaba alrededor del 8%, del 18%, perdón, de las ventas totales de la compañía y este año, con todas sus particularidades, confinamiento y demás, digamos que ya se acerca al 40%. Entonces, pues ha sido un reto y ha sido un trabajo que hemos hecho como empresa y como equipo y, bueno, hoy en día nos está ayudando también a sobrellevar esta situación tan complicada. Buenísimo, qué interesante, David, y sobre todo como lo mencionas, pues todo ese relacionamiento con este mundo de e-commerce se dio las bases tan importantes para precisamente sembrar esa semilla y tener visión al interior de esta compañía y que, como dicen por ahí, lo escogió amparados el tema un poco, ¿no? Precisamente cuéntanos cómo fue ese proceso. Ustedes ya venían dando grandes pasos hacia la digitalización pre-COVID. ¿Qué pasa precisamente en ese momento cuando suenan las alarmas y hay que hacer como un alto en el camino? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Listo, no, mira, digamos que ahí yo creo que es clave lo que decías, que ya teníamos un terreno abonado y ese terreno abonado en parte fue, pues digamos que te voy a mencionar algunos factores, pero el inicio de todo es que se le creyó al proyecto desde el principio, que nuestro equipo y digamos el equipo que he tenido la oportunidad de liderar, hemos tenido una autonomía importante desde el inicio del proyecto y esto es clave para cualquier empresa, ya que como sabemos el e-commerce requiere de iteraciones constantes, de hacer cambios constantes en la estrategia, de flexibilizar el presupuesto ante cambios en el mercado. Entonces, digamos que entregar la autonomía al equipo y entregarle flexibilidad en cuanto a toma de decisiones, pues es vital para que se puedan hacer todos los cambios requeridos en la estrategia que permitan en el largo plazo o en el mediano plazo llegar a los resultados que se esperan. Igualmente, pues a medida que obviamente esos primeros años no fueron, o ese primer año en particular de operación no fue fácil, pero a medida que las ventas fueron creciendo y que pudimos ir conformando un equipo cada vez más fuerte con profesionales que tenían ya experiencia en la industria de e-commerce o en call centers o que tenían habilidades creativas importantes, digamos que ya nos permitió también aportar desde mucho más puntos de vista y enriquecer así la propuesta de valor de la marca que ya estaba muy clara y que a nivel de puntos de venta físicos funcionaba muy bien, pero también poderla migrar al e-commerce y explotarla y comunicarla al máximo. Entonces, digamos que en cuanto a nuestro día a día, que me preguntabas, pues nuestro día a día se rige básicamente por un calendario comercial que definimos de manera periódica, esto se define con la gerencia de la empresa, esto lo aterrizamos posteriormente a fuentes de tráfico, a piezas creativas y lo alineamos claramente con nuestro presupuesto de ventas para poder hacerle un seguimiento diario. Este es un seguimiento que hacemos de la mano de todas las personas del equipo, a raíz también de la pandemia, nos hemos organizado un poco más y hemos comenzado a implementar metodologías ágiles tipo Scrum, por ejemplo, y hacemos reuniones diarias, hacemos una planeación semanal que estamos revisando al final de cada periodo y con base en esto, digamos que también estamos todos muy alineados con base en los objetivos y tenemos muy claro lo que tenemos que hacer cada uno para contribuir al equipo y a las metas de la empresa. Qué bien, me encanta eso y sobre todo lo que mencionas de reaccionar rápido, creo que en estos momentos hay un poco de enfrentarse a un cambio de paradigma del que piensa pierde, actúa rápido, pero también muy aterrizado porque las decisiones que tomamos ahora nos impactan definitivamente en el mediano y largo plazo, ¿no? Así es, así es. Y me preguntabas por los partners también y es algo que es muy importante porque digamos que el e-commerce, pues como su propio término y definición lo dice, pues es intensivo en tecnología y en equipos calificados de tecnología que muchas veces para las empresas de tamaño, digamos, mediano como nosotros no es fácil tenerlos totalmente in-house y ahí es donde entran a jugar un rol muy importante los partners en Colombia y en la región. Existen diferentes agencias que tienen muy buen conocimiento de las diferentes herramientas de comercio electrónico que utilizamos y que sin duda han sido clave. Nosotros hemos trabajado con diferentes partners a nivel de CRM, a nivel de plataforma e-commerce, que tenemos Vitex actualmente, CRM utilizamos una que se llama Sayus, es un CRM muy enfocado en e-commerce. Tenemos también, digamos, un equipo de desarrollo externo con quien hemos hecho un muy buen trabajo y quienes nos han también ayudado a sobrepasar diferentes dificultades en la implementación de esta herramienta. Y bueno, digamos que en general, pues sí es un factor supremamente determinante saber elegir los aliados claves al momento de empezar con este proyecto o incluso pues sobre la marcha para hacer todos los cambios que se puedan requerir. Por supuesto, David, así es. Eso es muy cierto. Y mencionas algo sobre la plataforma. Yo sé que ustedes recientemente, bueno, hicieron una migración precisamente hacia Vitex, dieron un paso muy grande hacia potencializar incluso más este canal y se amparan en esta solución en la nube, que pues todos conocemos, es muy poderosa, es una solución muy robusta. Pero cuéntanos cómo fue ese proceso de implementar Vitex, de empezar a operar con la plataforma, qué implicaron esos cambios y bueno, también qué dolores hubo ahí a nivel de dar ese paso. Listo, no ves, es una historia, toda una montaña rusa, te cuento. Mira, nosotros empezamos, tuvimos cinco años, una plataforma, un desarrollo 100% a medida. Esta es una decisión que, digamos, pues en el momento en el que arrancamos con el proyecto, teníamos un párder con quien pudimos hacer un desarrollo a medida muy costo eficiente, muy alineado con nuestras necesidades y que nos funcionó muy bien durante muchos años, pero que empezamos a identificar que llegaba un punto en el que nuestra atención se estaba desviando mucho hacia diferentes factores, diferentes a la venta, como eran servidores y demás temas de infraestructura, como era tener que hacer integraciones muy, digamos, muy detalladas y muy poco preestablecidas con diferentes herramientas, como las pasarelas de pagos, como el CRM, como la logística a través de nuestro aleado logístico. Entonces, digamos que era una cantidad de puntos por donde el rompecabezas completo podía romperse, los cuales, digamos, que empezaron a hacer que nuestra atención se desviara un poco de la estrategia comercial y de la generación de valor como marca y se empezara a centrar demasiado en esa perspectiva técnica y tecnológica. Entonces, ahí fue que definitivamente tomamos la decisión de pasarnos a Vitex, la plataforma la conocíamos desde hacía un tiempo importante y sabíamos que había comercios y que había actores de nuestra industria que la utilizaban y que le estaba yendo muy bien. Entonces, empezamos nuestra integración con Vitex. Vitex, al principio, fue complejo, fue complejo porque, pues, digamos que migrar una forma de trabajar que teníamos desde hace tantos años hacia una nueva tecnología que si bien podía moldarse de cierta manera, pues, había cosas preestablecidas a las cuales éramos nosotros quienes nos debíamos acostumbrar. salimos en un plazo, como vimos, seis meses, duró el proyecto de implementación, salimos al aire en los primeros meses ahí con algunos apuros, algunas cosas que no funcionaban muy bien. A nivel logístico, nosotros tenemos una particularidad interesante y es que todo nuestro inventario se encuentra en nuestras tiendas físicas. Ese inventario lo consolidamos con una herramienta que sigue siendo un desarrollo propio nuestro y luego lo subimos a Vitex y luego descargamos las órdenes de Vitex, las procesamos en esta herramienta y las asignamos a las diferentes tiendas para que puedan procesar los despachos, facturar y despachar. Y en este orden de idea, digamos que toda la operación de la compañía, tanto a nivel logístico como de sistemas, como de venta, como de contabilidad inclusive, digamos que sufrió algunos cambios durante esa etapa, durante esos seis meses de implementación de la herramienta y los posteriores tres meses de adaptación ya en producción. Pero hoy con el equipo siempre que lo recordamos y que miramos hacia esos meses, en realidad fueron duros y que también digamos que los resultados comerciales claramente se ven un poco afectados al estar todo el equipo tan en función de estabilizar la operación pero lo recordamos siempre con una sonrisa y siempre con un aprendizaje o lo identificamos como un aprendizaje muy grande que nos ayudó a organizarnos en procesos, que nos permitió centrar nuestra atención en lo que verdaderamente importa, que es contarle a nuestros consumidores sobre nuestros productos de la mejor manera, comunicar la propuesta de valor de nuestra marca, entregar en tiempos cada vez más cortos, prestar un servicio al cliente cada vez más oportuno y más satisfactorio. Así que digamos que si lo tuviéramos que volver a hacer lo haríamos una y mil veces y si tuviéramos que arrancar de ceros seguramente también lo haríamos sobre una plataforma ya construida y digamos estandarizada como lo es en este caso Víctor. Qué bueno David y sobre todo lo que mencionas de esos dolores de cabeza que uno enfrenta cuando tiene una solución a medida, cuando tiene algo que no es escalable, que cada nuevo desarrollo que uno quiera hacer pues precisamente es un desgaste que distrae del foco principal de los comerciantes que ha de ser su estrategia promocional, su producto, sus diferenciales, su servicio. Entonces creo que no has podido describir de ninguna mejor manera precisamente lo que involucra sumarse a una herramienta tan poderosa como Vitex. Y qué bueno que precisamente en estos momentos tan entre comillas difíciles para la industria han visto un gran partner precisamente en la plataforma. Cuéntanos por ejemplo si nos puedes compartir algunas cifras ante este cierre de tiendas, ante ese digamos que las cadenas puestas en los centros comerciales, ustedes como una compañía con un metraje cuadrado importante y todo esto, qué representó ese momento inicial de la cuarentena forzada y cómo ahora que ya estamos volviendo a restablecer los puntos físicos está esa dinámica entre el online y el offline. Listo, mira, pues en principio digamos que remontándonos al mes de marzo, esos últimos 10 días de marzo fueron días de muchísima incertidumbre en la que días en los cuales todos pensábamos que literalmente el mundo como que se iba a acabar y fue difícil, fue difícil porque pues inclusive los lineamientos desde la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y desde el Ministerio de las TIC y el Gobierno Nacional eran que las capacidades logísticas de las transportadoras debían destinarse a que el comercio electrónico de los bienes primordiales como alimentos y medicamentos digamos que se pudiera satisfacer a cabalidad. Entonces como que todos nos estábamos ahí bloqueados sin saber si se podía vender, si no se podía vender. Después afortunadamente la legislación empezó a aclararse un poco y empezaron a salir unas excepciones de parte del Gobierno Nacional y de parte de los gobiernos municipales y distritales en el caso de Bogotá que nos permitieron a los actores de comercio electrónico seguir vendiendo nuestros productos y eso fue un gran respiro para las finanzas del sector comercio en general, de las diferentes categorías del sector comercio. No todos estaban en el mismo nivel de desarrollo, no todos estábamos en el mismo nivel de desarrollo y en cuanto a participación de las ventas, el e-commerce no representaba lo mismo para todas las empresas, pero sin duda durante los meses de abril y mayo, pues esto significó prácticamente el 100% de las ventas de las empresas de comercio. Entonces luego el mes de junio con los días sin IVA, pues también ya fue un respiro adicional definitivamente, fue como algo que no nos esperábamos a nivel de ingresos, sabíamos que iba a ser un buen día, pero definitivamente pues esto superó todas las expectativas que pudiéramos tener todos los comerciantes, si me atrevería a decirlo, y esto ayudó un poquito también como a dinamizar la misma economía y a que volviera un poco la confianza a los consumidores. A nivel de comercio electrónico, creo que tenemos una gran responsabilidad en este momento y es que si bien la participación en cuanto a las ventas totales de las empresas está aumentando, los consumidores, algunos que nunca se habían atrevido a comprar online algunas categorías de productos, pues lo están haciendo, en ese orden de día nuestra responsabilidad como actores del canal es prestar un servicio que los clientes reconozcan como verdaderamente satisfactorio, que los anime a hacer futuras compras y que ese crecimiento forzado que obligó la pandemia, digamos que permanezca en el tiempo y se traduzca en una economía que una vez nos recuperemos, una vez todo ese tema de salud pública pase, pues sea cada vez más vibrante de la mano del comercio electrónico y que esto pueda ayudar también a la reactivación económica y nuevamente al fortalecimiento del empleo en Colombia. Entonces, digamos que efectivamente a nivel de participación, ahorita, pues como te decía, fueron meses del 100% aproximadamente, pues porque las tiendas estaban cerradas y ahorita que las tiendas están reabriendo, seguimos muy cerca y ya tienen, digamos, los centros comerciales un tráfico relativamente, pues no comparable con el del año pasado, pero digamos que ya se ven ventas en los puntos de venta físicos y ya se ven personas visitando los centros comerciales, pero aún así podemos hablar de una participación muy cercana al 40% de las ventas totales de la empresa, pues para nuestro caso. Entonces, digamos que sí, muy contentos con el resultado del canal y muy seguros de que de la calidad del servicio que prestemos en este momento, dependerá también que nuestros clientes sigan recorriendo al canal digital y sigan aprovechando la conveniencia de esto. Por supuesto, y me encanta algo que mencionas, es precisamente los incentivos de los descuentos y de los días y eventos especiales que recién tuvimos. Ya te voy a preguntar sobre eso, David, pero precisamente tú abordas un tema y es como comerciantes los retos, al inicio en efecto, yo siempre digo que fue como un momento de crisis muy duro donde no había tampoco una instrucción clara, había muchos vacíos a la norma, al decreto, todos entramos como en pánico y bueno, poco a poco se ha ido estabilizando la cosa, entre comillas, pero ustedes, por ejemplo, estaban dentro de una categoría que llegaba a estar un poco dentro de las más vulnerables, ¿no? La moda, precisamente los accesorios, tal vez en estos momentos de energía, donde la gente no estaba invirtiendo en este ticket promedio, que además ustedes manejan un ticket de un producto premium en sus plataformas, en sus tiendas, digamos que cómo, además del servicio, que es muy importante, pero qué estrategias tuvieron a nivel de pauta digital, por ejemplo, de stock, de manejo de inventarios, de nuevos lanzamientos, cómo, porque también vi algo de eso con unas nuevas colecciones muy bonitas, ¿de qué estrategias se apalancaron para precisamente promover un bien y un producto que tal vez no parecía como indispensable durante estos meses? Sí, Nathalie, totalmente, totalmente. Mira que inicialmente, pues como lo hablamos ahorita, pensamos que lo único que íbamos a tener que comprar era literalmente lata de atún, pasta y papel higiénico para poder sobrevivir la pandemia y esto duró un número importante de días, esto duró como 10 días que la dinámica de consumo fue netamente de bienes primarios, pero después empezamos a ver de manera muy orgánica y el mercado mismo fue el que nos dio la luz hacia dónde debíamos movernos y fue que los productos para estar en casa empezaron a dispararse, en nuestro caso no vendemos, digamos, ni productos para hacer deporte en casa, pues más allá de los tenis, ni otros productos que tuvieron una disparada, digamos, mucho más significativa, pero empezamos a ver que algunos tipos de sandalias, de zapatos más cómodos para estar en casa, los tenis en general, empezaron a tener una dinámica muy interesante, empezaron a tener, digamos, unos niveles de rotación superiores inclusive a los que teníamos antes de la pandemia, claro que a expensas de otras categorías de productos de pronto un poco más formales y un poco más para el día a día laboral de oficina como lo conocíamos antes, entonces, digamos que lo primero sí fue efectivamente enfocarnos en estas nuevas categorías, aprovechar que teníamos nuevas colecciones de productos muy apropiados para estar en casa, productos de un alto nivel de confort, productos muy livianos, también productos con precios muy competitivos y también nos ayudaron a que los consumidores pues pudieran acceder a este tipo de productos sin que eso significara un desembolso importante que le generara un poco de temor, digamos, dada la situación, entonces, ese fue el primer camino, ese fue el primer camino y rápidamente también identificamos que muchos consumidores que habitualmente iban a nuestras tiendas y que tenían necesidades de consumo porque se antojaban o porque verdaderamente había productos que les hacían falta en su día a día si fuera en casa, pues necesitaban de pronto una experiencia de compra un poco más confiable y no por temas de medios de pago ni nada de esto, sino un poco más como acercarse de mejor manera al producto y esto nos llevó también a replantear un poquito cómo era que le estábamos presentando nosotros el producto al cliente, tradicionalmente hemos tenido muy buenas fotografías de producto, diferentes vistas, vistas con modelo, pero digamos que quisimos ir un paso más allá o dos pasos más allá y fue trabajar un poco más en la descripción del producto, en los detalles del producto, en la composición de este, tenemos dos tipos de videos para cada uno de nuestros productos también, uno a nivel de detalles, otro a nivel de modelo utilizando el producto, empezamos también a apoyarnos en herramientas de Machine Learning y de Inteligencia Artificial para mejorar las recomendaciones de producto que le hacíamos a los usuarios que estaban navegando nuestra página y que demostraban digamos en su navegación interés por un tipo de producto en particular, entonces empezamos a mostrarles productos que también les podían interesar y que estaban muy alineados a nivel de tipología de producto, a nivel de color, a nivel de marca, a nivel de precio, digamos que todo esto también nos ayuda a mejorar la experiencia del usuario, a aumentar tasas de conversión y increíblemente, digamos que si hablamos de eficiencia en el manejo del tráfico que hemos tenido, esto pues medido desde la métrica de tasa de conversión en todo nuestro historial de e-commerce, los mejores resultados que hemos tenido han sido en esta época de pandemia donde en teoría el consumo está, bueno, entre la teoría y en la práctica realmente, el bolsillo de los consumidores está supremamente afectado y todos somos muy conscientes de que debemos ser responsables con nuestro gasto, pero mira como desde una perspectiva de entregarle valor al cliente y de mejorar su experiencia de compra y su experiencia de usuario, pues también se pueden obtener resultados de negocio positivos incluso en una en una coyuntura tan difícil como la que vivimos ahora. Y finalmente, retomando el tema de la, de las promociones que mencionabas al principio, esto sin duda es algo que las marcas no vemos como ideal, sabemos que no es una estrategia de crecimiento sostenible en largo plazo, pero también es cierto que en el momento hay necesidades de rotación de inventario, de generación de liquidez, a todos nos llegan nuevas colecciones que están en camino, producciones que ya se estaban haciendo, digamos que hay un desarrollo habitual de las marcas por evolucionar, por estar a la vanguardia en cuanto a tendencias, entonces eso implica un desarrollo de producto constante y una planeación de largo plazo que trae una inercia que no siempre se puede parar, entonces digamos que eso nos ha hecho también tener que hacer algún tipo de promociones y eso es algo que también los consumidores digamos que terminan viendo como un beneficio porque bueno, gracias a eso también están pudiendo acceder a precios que de otra manera no lo hubieran podido haber hecho, inclusive en este momento estamos en nuestra promoción anual de Anniversary Sale, es una campaña que hacemos todos los años y coincidencialmente estamos ahorita en nuestra primera semana y hemos obtenido digamos una muy buena retroalimentación de parte de los clientes, una acogida muy interesante a nivel de producto así que digamos que el mercado sí se va a volver a dinamizar, estamos confiados de que así será. Bueno David, sin duda voy a revisar ese sale, me encanta, me encanta y no, sobre todo lo que mencionas del tema de aportar valor, qué buena investigación de mercado, qué bueno que ustedes tuvieron tiempo de reaccionar y precisamente replantearse esa estrategia, creo que un factor fundamental de ese proceso de adaptación y de esta curva de aprendizaje rápida y empinada que nos ha tocado a todos los últimos meses tiene que ver mucho con depurar y curar nuestra oferta, sí, el consumo sin duda cambió, los hábitos cambiaron, incluso pues nuestros propios hábitos y ahí están muchas de las respuestas, no tenemos que ir muy lejos sino qué preferimos nosotros y me parece muy interesante que ustedes hayan tenido esa capacidad de adaptación y que precisamente ahora tengan estos picos y tengan estos casos de éxito durante un momento relativamente difícil pero que ustedes hayan visto una gran oportunidad de las grandes crisis, creo que salen las grandes oportunidades y me alegra saber que para Freeport ha sido así desde este canal virtual. Así es, así es. David, y hablando del mundo de la moda precisamente se me ocurre preguntarte ¿qué vendrá? Nosotros hemos visto como hoy cada vez más rápido lo están adoptando tecnologías de inteligencia artificial, de compradores virtuales al interior de las marcas, incluso en Asia están haciendo algo como de venta por streaming, digamos que el mismo modelo de las colecciones de los grandes diseñadores ha cambiado, algunos ya no tienen cuatro colecciones anuales sino dos, algunos hacen minicápsulas, o sea, todo el mundo de la moda está tratando como de reaccionar porque también el consumidor está cambiando como dices tú en sus hábitos, sus preferencias, su forma de gastar el dinero y cómo compra, sobre todo. El consumidor colombiano ha demostrado que se está poniendo al día de estas tendencias que está esperando más de las marcas. ¿Tú qué crees que pase de cara como a este último semestre y a lo que viene de aquí en adelante para esa industria de la moda? Sí, sin duda, sin duda pienso que van a haber unos cambios importantísimos y sobre todo creo que van a suceder a nivel de planeación de la demanda, ¿sabes? Creo que no es viable bajo ninguna perspectiva en este momento continuar con esos modelos de producción y de proyecciones a tan largo plazo. Sabemos que el mercado ahora es incierto, sabemos que las preferencias de los consumidores están cambiando con una mayor frecuencia y eso es algo que se ha vuelto muy evidente en los últimos meses a raíz de la pandemia del COVID. Entonces, creo que en primer lugar eso que mencionas es fundamental. La planeación de la demanda va a tener que ser mucho más reactiva, mucho más basada en las preferencias y en ese norte que nos van mostrando los consumidores con su comportamiento habitual, con su comportamiento del día a día y eso también yo creo que nos lleva a tener que pensar de una manera un poquito más omnicanal o a concebir el inventario de una manera un poco más omnicanal. O sea, cada vez tener un inventario sacrificado en una bodega de e-commerce esperando que el e-commerce lo venda puede ser un poco más costoso en términos de capital de trabajo. Digamos que poder trabajar con el inventario que está en las bodegas de las tiendas físicas, aprovechar esa capilaridad física para generar una entrega más rápida, más inmediata y que esto genere una mejor satisfacción a nivel de velocidad de la entrega pues por parte de los consumidores creo que también va a ser vital. Creo que va a ser vital también, como decías, digamos todos estos estímulos digitales que se le puedan entregar a los consumidores como compras a través de streaming, como digamos esta especie de televentas con las cuales todos crecimos viendo en televisión también migradas a otras categorías y esto fue algo que se empezó a ver y que nosotros particularmente lo hicimos y vimos que otras marcas también lo hicieron y era que durante la pandemia el personal de los puntos de venta se convirtió en equipos de ventas digitales en los que a través de dispositivos móviles, a través de cámaras web iban mostrando los productos disponibles en la tienda, haciendo domicilios, enviando links de pago, digamos que también apoyando todos los canales de servicio al cliente a nivel de redes sociales, chats, líneas 018000, ha habido también como una concientización por parte o digamos de parte de los equipos de las tiendas de la importancia del canal digital para su operación en el medio físico y esto también yo creo que nos va a generar un camino muy interesante y mucho más próspero para que esas sinergias que permiten la omnicanalidad sean mucho más potentes de lo que habían sido hasta el momento. Entonces digamos que creo que la industria de la moda y todo el retail y el D2C en particular van a tener que apalancarse mucho de la tecnología. Ya todos sabíamos que esto lo teníamos que hacer pero creo que vamos a tener que reemplazar un poquito la inversión en inventario que es un poco más riesgosa por inversiones en tecnología que nos permitan trabajar con capitales de trabajo un poco más lean, más fáciles de digerir y más flexibles. Por supuesto, excelente visión, David, creo que hay muchas muchas nocieras importantes de a futuro toma de decisiones cómo estructura una de esas inversiones ese CAPEX o sea, todo lo que se tenía planeado pre-marzo creo que que cambió y todo eso también está en un importante reemplazo de chip siento yo siento yo que la visión y la adaptabilidad ya entrados en varios meses de esto creo que sobra decirlo pero obviamente no sé el que se quedó atrás ya pensando en lo que perdió en este momento pues está destinado al fracaso tristemente y que interesante que como seres humanos también seamos flexibles y capaces de irnos adecuando a lo que exige la situación de nosotros ¿no? Total eso es verdad que es muy gratificante Así es totalmente pero bueno David digamos que hemos tocado el tema de los descuentos por encima nosotros estamos precisamente ya en modo conteo regresivo de Black Friday es el hito comercial más grande a nivel de comercio electrónico e incluso a nivel de retail nos acercamos a la temporada ya de Navidad que independientemente de cómo ha sido este año pues siempre es la temporada comercial más movida para todos resulta que nosotros queremos saber precisamente desde Freeport desde Ensenada como compañía que toma decisiones están ustedes en este momento que ya todos debemos estar en modo planeación Black Friday están tomando qué factores están contemplando a nivel logístico cómo se van a asegurar de poder cubrir la demanda en esos momentos se rumora además que el día sin IVA va a ser y va a coincidir el tercer día sin IVA con este Black Friday ¿qué nos puedes contar de esa preparación como compañía en este momento? Listo mira yo creo que fue clave lo que vivimos en los días sin IVA anteriores para saber de qué somos capaces superamos nuestros presupuestos de ventas de manera supremamente impensable eso nos llevó como lo veíamos en el equipo fue como una especie de viaje en el tiempo como que ese día vendimos lo que pensábamos vender dentro de 10 años y para lo cual pensamos estar preparados dentro de 10 años y lo mismo creo que le pasó a todos los actores del ecosistema lo mismo le pasó a las pasarelas de pagos le pasó a PSE todos vimos lo que pasó ese día le pasó a las plataformas de e-commerce en algunos momentos a nivel de servidores les pasó a las transportadoras entonces digamos que fue un día supermente exigente a nivel de capacidades operacionales y de todo el tema tanto de venta como de postventa de los cuales aprendimos un montón y para el segundo día sin IVA el resultado fue muchísimo mejor todo fluyó de una manera mucho más tranquila e igualmente tuvimos la oportunidad de generar nuevos aprendizajes y tuvimos una nueva retroalimentación del mercado que nos permitió prepararnos muchísimo mejor para esta tercera ocasión lo mismo ha sucedido con las transportadoras nuestro aliado logístico con quien estamos en constante comunicación y digamos con quienes hemos tenido la oportunidad tan grata de construir y de aprender de los errores que hemos cometido por parte y parte ha demostrado que también se encuentra mucho más preparado y vamos con toda vamos con toda para este Black Friday no me puedo dañar la sorpresa de lo que vamos a hacer a nivel comercial y de descuentos pero no digamos que definitivamente creemos que va a ser una especie de diciembre en noviembre creemos que va a ser un mes supremamente interesante a nivel de ventas a nivel de estímulos comerciales estamos totalmente comprometidos con entregar la mejor experiencia para nuestros clientes queremos aprovechar para hacer también diferentes innovaciones a nivel de nuestro canal de ventas de nuestro canal digital y sí confiamos en que lanzarlas en ese momento también tendrá un impacto interesante en la operación y en los resultados en ventas por supuesto esperemos que ese día así como este año se han roto muchos récords este día sea sin duda el mayor de todos y sean sorpresas muy positivas para todos estaremos atentos a ver qué hace Freeper precisamente porque hay toda clase de iniciativas ¿sabes? hay quienes se cuelgan solamente del viernes hay quienes ya históricamente habían ampliado la fecha y eso no era Black Friday sino Black Weekend Black Week Black Month y resulta que era un trimestre de promociones vamos a ver qué cartas se juega cada uno en esta temporada pero si por ejemplo David tuvieras que hacer algunas recomendaciones muy por encima muy genéricas para todos los que nos escuchan o que tal vez enfrentan un primer Black Friday como en general así un checklist de todos los frentes de equipo de inversión de plataforma ¿cuáles serían esos consejitos ya habiendo vivido estos días sin IVA que no pueden faltar para que tengan todos presentes? Listo mira el primero creería que el más importante es que los descuentos sean reales digamos que muchos muchos comercios hemos estado comprometidos desde el principio con esto y es algo que suena muy obvio pero también ha habido otros comercios que o intencional o accidentalmente han han ofrecido descuentos que realmente no son que no son reales y esto genera un gran daño al ecosistema genera desconfianza en los consumidores genera eventualmente también problemas digamos de carácter legal con la superintendencia de industria y comercio en este caso particular entonces digamos que lo primero es eso digamos si vamos a decir que hay descuentos que los descuentos sean reales y sean beneficiosos para los consumidores eso en primer lugar a nivel de estrategias comerciales pues una planeación con anticipación es fundamental para poder organizar todo a nivel de producción de piezas gráficas a nivel de producto a nivel de estrategias de marketing digital performance a nivel de CRM a nivel de segmentaciones a nivel digamos de todo el trabajo y de preparación logística que esto requiere en términos de material de empaque de horarios de recogida con las transportadoras de preparación del equipo de picking y despachos digamos que una comunicación muy clara con el equipo de cuáles son las metas cuáles son los objetivos todo llevado a nivel de fuentes de tráfico a nivel de días a nivel de horas ojalá va a ayudar a que sea una operación mucho más fluida y que entre mejor hagamos nuestro trabajo y más satisfechos queden los consumidores con esas compras de esa temporada digamos que vamos a contar con una mejor base una mejor base de consumidores para el próximo año y esto nos va a ayudar en este proceso de reactivación que miramos todos con tantas ansias igualmente igualmente yo creo que es muy muy importante que podamos ser capaces y ese es un reto que tienen que tienen puntualmente las transportadoras a nivel digamos de actores fundamentales y que tienen además una responsabilidad muy complicada y es contar con los medios suficientes para poder entregar un número muy importante de despachos en un periodo de tiempo muy corto conocemos de innovaciones que están haciendo la verdad que están están haciendo cosas bastante interesantes a nivel de expandir su capacidad operativa durante periodos cortos de tiempo y este es un reto realmente complicado y la verdad pues me quito el sombrero ante lo que están haciendo y creemos que eso va a entregarnos resultados muy positivos y sabemos que lo aprendieron también en parte gracias a esta experiencia previa de los días sin IVA así es David y mencionas dos puntos claves yo creo que lo primero es recordar que si tenemos una buena jornada todos tienen una buena jornada porque crece la confianza del consumidor el voz a voz de esos nuevos evangelistas del e-commerce o personas que ahora son aficionados de esto porque se dan cuenta de lo práctico que es versus como era tener solamente el canal físico antes presente en la medida en que vemos confianza y generemos esa esa practicidad esa conexión uno a uno con el cliente esa postventa pues creo que se asegura obviamente la recompra para nosotros pero también el crecimiento el fortalecimiento del ecosistema como lo mencionas y por otro lado hay algo fundamental dentro de lo que nos contabas y es la planeación casi que minuto a minuto a veces olvidamos que eso cuando planeamos un evento no sé cuando uno planea cualquier tipo de evento uno tiene una lista minuto a minuto de las cosas que tiene que hacer casi que pasa lo mismo siento yo que para esta jornada tan importante sobre todo si le vamos a apostar todo a un solo día de ofertas porque a veces nos olvidamos de temas tan básicos te cuento historias de no sé tomar agua que el equipo tome agua durante el día porque a veces nos pasa nosotros incluso como agencia son 24 horas de trabajo realmente de todo el equipo con la camiseta puesta y hay momentos importantes para hacer balance de ventas actualizar no sé temas de inventario o temas de banners conteos regresivos que a veces se quedan prendidos entonces sí yo creo que en la planeación está un poco como el éxito del evento y ojalá que pues todos tomen ese consejo de si no minuto a minuto por lo menos hora a hora durante este día o este fin de semana tan importante poder mapear y tener presente qué son las cosas que se tienen que hacer así es totalmente clave la planeación en ese sentido súper de acuerdo contigo David siempre le hacemos esta pregunta a nuestros invitados cuéntanos ya en lo personal cómo ha sido tu consumo de e-commerce digamos que pre pandemia y también durante estos últimos meses del 2020 se ha cambiado y qué tan digital eres listo mira pues la verdad debo reconocer que no soy no soy un shopper ejemplar no no hago compras con demasiada frecuencia pero definitivamente durante este tiempo de pandemia si me he volcado en un ciento por ciento al comercio electrónico y te puedo decir que he tenido muchísimas experiencias favorables y la verdad muy pocas me han dejado insatisfecho te puedo hablar a nivel de de comida y digamos que voy a decir nombres propios porque porque lo han hecho muy bien y pienso que se lo merecen digamos que a nivel de Rappi y cada uno de los restaurantes donde donde he pedido domicilio durante este tiempo considero que han hecho un muy buen trabajo y uno lo ve a nivel de tiempo de entrega a nivel de empaque cómo te llega la comida súper bien protegida muy rápido con una experiencia de usuario muy cómoda y muy satisfactoria entonces digamos que por ese lado creo que que estos actores jugaron un papel muy importante como dinamizadores de del sector digamos de restaurantes en particular que estuvieron durante o han estado durante aproximadamente unos cinco meses con cero ingresos a nivel del canal físico entonces pues digamos que un aplauso para ellos la verdad que lo han hecho supremamente bien a nivel de mercado también he hecho he tenido experiencias muy buenas hay uno que se llama fresco de verduras otro que se llama cárnicos porcionados que para comprar la proteína es espectacular excelente servicio el éxito ha tenido también un muy buen servicio a nivel a nivel de mercado mercados también digamos un poco más digamos menos cadena hay uno que se llama el boom aquí en la mayorista en Medellín que ha hecho un trabajo de domicilio impecable también la vaquita es otro donde hemos pedido acá en Medellín también excelente muy buen muy buen trabajo han hecho también en cuanto a nivel de marcas de moda en este tiempo hemos comprado en cinco o seis marcas que han hecho un muy buen trabajo que han mejorado su experiencia a nivel digital se están haciendo entregas en horas en esos días hice un pedido en tenis en particular y me llegó en horas entonces es digamos de destacar y de alabar porque sabemos que todos hemos estado en situaciones muy complicadas y nos hemos esforzado para sacar nuestras empresas adelante y estas iniciativas creo que son verdaderamente de aplaudir finalmente hay una que también me llamó mucho la atención y he tratado de apoyarla en varias ocasiones que se llama Proyecto Sunrise que han apoyado diferentes restaurantes a través de la venta de bonos y digamos el alcance y la consecución de unas metas de ingresos que ellos tienen mensualmente para pagar su nómina y demás obligaciones financieras de cada uno de estos restaurantes y entonces Sunrise se encarga como de contar su historia y de entregar una pasarela de pagos a través de las cuales uno pueda comprar su bono para que una vez pase la pandemia o ya digamos que se están volviendo a abrir los restaurantes se pueda hacer uso de ese bono y con un descuento entonces digamos que es una iniciativa social que también me pareció maravillosa en su momento y que he tratado de apoyar también es difícil de reemplazar el entretenimiento de aire libre esa parte yo creo que todos nos hemos quedado con las ganas y hemos sido hemos tratado de ser muy responsables en cuanto a a no salir a lo que no es necesario pero digamos que si es como la parte que nos queda faltando y es y es esa magia de estar afuera de estar con las personas que queremos con amigos con familia que es muy difícil de reemplazar por los medios digitales y que esperamos que verdaderamente pues todo esto pase muy pronto y nos podamos volver a encontrar volver a ver volver a visitar los centros comerciales y digamos que volver a una normalidad a la cual todos estábamos muy acostumbrados y a una libertad que entre comillas de pronto perdimos un poco también de cuenta de este confinamiento que si bien era necesario pues no no ha sido fácil para nadie así es totalmente y bueno David como bien lo mencionas hay que darle aplausos a esas personas que realmente se han adaptado es increíble no sé a veces grandes compañías incluso entre sus procesos y su burocracia y el tiempo que han tomado en reaccionar han respondido más lento que unos pequeños jugadores que al ser más flexibles pues se han movido han adaptado sus procesos sus tiempos de entrega como bien lo mencionas con jugadores de última milla con empaques innovadores el sector de los alimentos que ha sido uno de los de los más golpeados todo lo que son restaurantes y entretenimiento reinventándose a diario para mí realmente es admirable la resiliencia que han mostrado y y y esa capacidad de adaptación que que todos debemos pues tener como un ejemplo así es así es sí la verdad que es de quitarse el sombrero lo han hecho lo han hecho muy bien creo que nos podemos nos podemos sentir muy orgullosos de lo que hemos logrado en ese sentido como como país y como sociedad así es el rebusque colombiano así es bueno David yo te quiero agradecer muchísimo tu participación y para cerrar digamos este episodio nosotros siempre estamos pensando en cómo mejorar nuestro podcast en cómo evolucionarlo realmente este es un fruto del esfuerzo y del trabajo y del cariño que le tenemos a la industria del e-commerce a este ecosistema a nuestra comunidad de amigos de colegas y de personas que le apuestan cada día a este mundo online y en ese proceso de tratar de mejorar nuestro podcast y hacerlo innovador se nos ha ocurrido una nueva sección que se llama una ronda de preguntas rápidas si tú estás dispuesto a participar yo te voy a hacer unas preguntas muy rápidas como quien dice el que piensa pierde y tú me contestas lo primero que se te viene a la mente claro que sí claro que sí bueno buenísimo entonces vamos vamos a empezar cuéntanos David en una palabra cómo describirías los últimos meses para la industria de la moda retadores online versus offline en el porcentaje al cierre de este 2020 offline offline ¿por cuánto porciento? yo diría que puede ser un 60-40 60 offline 40 online bueno eso es un gran paso para David formales zapatos o tenis creo que depende muchísimo de la ocasión la verdad pero personalmente soy fanático de los tenis y de todas las marcas de zapatos ¿cuál es tu favorita más favorita? Freeport sin duda ¿cuándo debe ser el próximo día sin IVA? estoy de acuerdo con lo que sospechas creo que si es el mismo fin de semana del Black Friday sería ideal super un referente para ustedes en el mundo de e-commerce bueno esa pregunta es difícil porque hay muchos que lo hacen muy bien pero creo que si tuviera que elegir a uno en particular por lo que han logrado durante este tiempo su capacidad de crecimiento su capacidad de generar una buena experiencia de usuario a nivel de plataforma y velocidad en entregas diría que rápido buenísimo ¿cuál es la clave para el éxito en e-commerce? creo que la perseverancia la disciplina el rigor medir analizar iterar fundamental muy bien David ¿para cuándo la vacuna? bueno esperemos que sea muy pronto ya ya sé de algunos casos de personas que han hecho parte de esas pruebas que están haciendo vacunación y bueno esperemos que que esa fase de pruebas culmine muy pronto y que pronto haya una difusión masiva de la vacuna y que ya podamos retomar con nuestras vidas normales y que las personas que han estado afectadas por esta enfermedad pues digamos que puedan recuperarse muy rápidamente también así es y bueno por último in-house o agencia depende mucho sabes creo que depende mucho de las capacidades instaladas que ya tenga cada una de las empresas depende de cuál sea el core del negocio y en función de eso creo que se puede hacer una muy buena mezcla entre in-house y agencia creo que de las dos maneras se puede llegar a un equilibrio muy sano muy provechoso y obtener la flexibilidad necesaria de las agencias y todo su conocimiento pero también digamos la persistencia y el sentido de pertenencia de los equipos in-house super muy buena respuesta pues David gracias gracias por participar en este juego de la ronda rápida y por acompañarnos hoy en este podcast realmente para nosotros es un gusto conversar contigo como siempre y bueno de verdad que estaremos muy atentos a todo lo que pasa con Freeport y a cómo siga evolucionando este mundo de e-commerce por supuesto con ustedes presentes en él muchas gracias Nathalie muchas gracias y aprovecho también para agradecerles a ti y a tu equipo por esta iniciativa me parece que es algo verdaderamente muy loable es un esfuerzo que hacen es digamos unas tienen una intención muy clara de construir ecosistema de construir comunidad de que nos apoyemos y aprendamos entre todos creo que mirar el mundo entre offline versus offline verdaderamente ya no tiene sentido ya estamos todos trabajando es por nuestra industria por nuestro país por nuestra sociedad por nuestro mundo y hemos visto claramente que a medida que las ventas offline por ejemplo cayeron durante estos meses las ventas online si subieron pero no las reemplazaron entonces la misma manera cuando se pensaba que las ventas online en algún momento iban a hacer desaparecer los canales offline pues esto realmente no va a pasar entonces digamos que esa tensión que siempre en teoría ha existido entre ambos mundos pues también debe desaparecer y debemos estar todos digamos enfocados en trabajar de la mano en generar sinergias la omnicanalidad y en que la cooperación verdaderamente lo que nos va a permitir salir muy fortalecidos de esta situación y en esa línea están trabajando ustedes así que verdaderamente muchas felicitaciones y muchas gracias en nombre mío y en nombre de Freeport por la invitación que nos hace claro que sí David gracias gracias por eso por ese reconocimiento para eso estamos y esa es nuestra gran meta y bueno de verdad que muchas gracias por el tiempo de hoy y seguimos en contacto claro que sí muchas gracias y hasta la próxima vez gracias por sintonizar un nuevo episodio de Podcast Líderes los invitamos a conectarse en una próxima edición donde seguiremos explorando más temas de marketing digital comercio electrónico y tecnología en nuestro país gracias